Una tradición que se remonta a la Edad Media, todavía no, todavía no, pero decía, en Venecia por ejemplo es uno de los lugares más bellos del continente, del viejo continente, donde ya se está festejando, de hecho también hubo algunas particularidades, es común este tipo de disfraces, donde se vive también una etapa y una época muy pero muy colorida a pesar del tiempo. De hecho también lo que se destacó ahí, estamos viendo el vuelo del águila, que es costumbre también, en este carnaval de Venecia donde miles de personas asistieron cuando observaron a un músico también, bueno desde un cable colgado esta persona en un escenario en la aldea de las maravillas, se llama el lugar. Sí, dicen que es uno de los carnavales más sofisticados, ¿no? Y que se diferencia por supuesto tanto del de Portugal, que ahora vamos a compartir, como el del Brasil también, que uno quizás está acostumbrado a otra cosa. Bueno, este la verdad es mucho más sofisticado, fíjate el disfraz, bueno allí estamos compartiendo algunas, mirá lo que es, divino. Y la cantidad de turistas, por supuesto también que se acercan para compartir esta fiesta, además de recorrer Venecia, que es hermoso. Bueno, y ahora vamos a Portugal. Dale, bueno ahí se vive de otra manera, también igual de colorido, con algunos personajes también destacados, con estas carrozas. Pero no hay tambores, ¿viste? No hay música así al estilo brasileña, hay carrozas como vos decías, de color. Ángela Merkel, me imagino. Y un carnaval distinto, ¿no? Cada año lo van celebrando, muchas personas se van acercando, es una tradición. Fíjate, y las carrozas, claro, van desfilando por esas calles, pero muy diferente, a lo que estamos quizás acostumbrados. En Europa, evidentemente, incluso también influye un poco, uno de los factores es el frío, ¿no? Hacen otro tipo de actividades. Lo que es en el continente americano y sobre todo en Sudamérica, por las altas temperaturas, es lo que vamos a ver a continuación, que es un poquito más de baile, en la playa, más ligeros de ropa. ¿Cuál elegís, Meli? ¿Hasta ahora el de Venecia? ¿El de Venecia? Sí. Bueno, yo elijo, la verdad, un carnaval de río, un poquito más acá, bien cercanito. Nos dejamos Portugal, dejamos Venecia y nos vamos a Brasil. También donde hay, allí también figuras, bueno, muchas carrozas que van pasando con mucho tiempo de anticipación van trabajando, ¿no? Lleva todo un año. Casi, además, ¿sabés que hacen algunas prácticas allí por Copacabana también, ¿no? En la calle, entonces la gente tiene la posibilidad de ver un poquito lo que va a ser después este famoso carnaval de río, que la verdad es imponente, muchísima gente que se acerca, bueno. No le ponen mucha onda ahí, ¿eh? A ver, vamos a escuchar, ¿por qué? Bueno, un carnaval incluso también que en varios lugares, no solo en la Argentina, sino en toda Sudamérica, se está evaluando la posibilidad de hacerlo en menos cantidad de días por una cuestión que tiene que ver con el dengue, con el problema del zika también, así que es un tema importante que se está determinando en las próximas horas para que no haya un contagio masivo de este tipo de virus que ahora nos están afectando a todos los sudamericanos. Pero bueno, mientras tanto hay momentos de festejo en el carnaval. Mucho calor, ¿eh? Fíjate, distinto a lo que vimos recién en Portugal, en Venecia, allí la posibilidad que tienen los hombres. Bueno, de ver a todas estas brasileñas danzando, zambando. Mirá, ahí está. ¿A Gustavo le gustaría estar en el carnaval de río? ¿Tuvo alguna vez? ¿Río, Venecia o Portugal, Gustavo? ¿Qué te gustó más? Venecia. Bueno, por río, ¿no? Y vamos a ríos un poquito de calor.